El dirigente paledeísta Domingo Jiménez afirmó que en la base de esa organización hay una leonelmanía y que con ello han logrado conseguir la firma de unas 700 mil personas que apoyan las aspiraciones de Leonel Fernández. Planteó que a lo interno del partido morado el exgobernante no tiene competencia. Nosotros estamos trabajando día y noche, se están conformando equipos de trabajo a nivel de áreas, de sector profesionales, recientemente ahora acabamos de dejar establecido abogados con Leonel. El sector externo se está activando de una manera impresionante y lo que uno observa es como una especie de leonelmanía que empieza a apoderarse en el ambiente político nacional. Jiménez informó que para la segunda semana de abril se estará haciendo un balance para verificar qué cantidad de firmas tiene en apoyo el exmandatario.